La Policía Nacional brinda en una conferencia de prensa el informe sobre el desarrollo del plan de seguridad en el campo. Realizamos 20.897 servicios, 20.897 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado en barrios, mercados, terminales, paradas de buses, parques, también en terminales aéreas, en nuestra frontera y cubrimos también eventos deportivos, culturales y tradicionales. De esta vigilancia y patrullaje realizamos 11.191 coberturas de vigilancia y seguridad a actividades culturales recreativas, un total de 3.831, 2.925 actividades deportivas, 832 ferias de la economía familiar y gastronomía popular y también cobertura a 522 destinos turísticos y balnearios que son muy importantes porque el turismo en nuestro país es uno de los principales rubros que nosotros tenemos. Asimismo, tenemos un plan especial que estamos coordinando con las autoridades de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, para la restauración de luminarias públicas, sectores rurales, sectores montañosos, allá en las profundidades de todos los municipios de nuestro país y estamos trabajando para que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades productivas en paz, en tranquilidad. Y a este efecto nosotros realizamos 84 asambleas, 770 coberturas a 23 rubros de producción. Recordemos que Nicaragua es un país eminentemente productivo y depende en gran medida de nuestras exportaciones. ¿Y cuáles son las exportaciones? Nuestros productos agrícolas, arroz, frijoles, maíz, café, productos agrícolas, pollos, huevos, hortalizas y también, lógicamente, el ganado, las reces. Inspección a 723 camiones con 11.342 movientes. Estamos hablando de ganados, de reces que ya mencioné hace un momento. ¿Por qué es importante? Porque el delito de aviato atenta contra el acto ganadero de nuestro país y afecta sensiblemente la economía nacional. Entonces nosotros realizamos inspecciones a los camiones, realizamos visitas a los mataderos y a los rastros municipales para garantizar la trazabilidad del ganado. Para Noticias 12, Gloria Campos.